Cuatro jóvenes menores de edad, completamente alcoholizados, a bordo de un vehículo particular, se impactaron contra un poste, destrozando por completo la unidad del lado del conductor. La maniobra estuvo a punto de arrollar a una vecina que se encontraba a unos centímetros del poste impactado, lo que terminó por salvarle la vida. Al interior del coche golf, color plata, con placas de circulación TVC 5836 del estado de Puebla, se encontraban restos de varias bebidas embriagantes, cigarros, mochilas y algunos artículos con el logotipo del Colegio Progreso, escuela que fue severamente criticada por los afectados al permitir que sus alumnos ingieran alcohol. El joven que manejaba la unidad responde al nombre de Kevin Pedraza Camilo, de 18 años de edad, quien trató de darse a la fuga, al igual que sus tres compañeros más. Sin embargo, los elementos de seguridad pública lograron la detención de uno de los cuatro cómplices, logrando escapar solo dos de los cuatro estudiantes menores de edad. Cabe mencionar que la detención de Kevin Pedraza y uno de sus compañeros se logró porque el alto consumo de alcohol les impedía prácticamente sostenerse en pie. Por ello, permanecieron en observación de los paramédicos de Cruz Roja, delegación Texmelucan, quienes llegaron a la calle Mártires Camino a las Válvulas, lugar en que ocurrió el accidente. En cuanto a la mujer que estuvo a punto de ser arrollada, esta fue atendida por Cruz Roja, esto mientras el personal de una grúa particular retiraba el vehículo del lugar, informó para Noticiero Puntual, Aurelia Navarro Niño.